Música Vamos a probar esto Vale, ahora es un Industri, Industri Babi Te gustó la canción, ¿eh? Así para despedir Este me recuerda mucho a Baku, ¿eh? Las habilidades que tiene Kirito me recuerdan mucho a Baku, ¿eh? Música No, uy, casi me coge ¡Maldita! ¡Y al día de esa habilidad! ¡Qué pesada, tío! ¡No, hijo de puta! ¡Maldita! A este lo único que hay que tenerle miedo es al... Al que sale arriba de él, ¿eh? Esto Es lo único que hay que tenerle miedo Esto, ¿ves? Que sale muy rápido y no te da tiempo a nada, ¿eh? ¡Uy! Casi me coge ese, ¿eh? Vale ¿Cómo me da eso? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Lo sabía Es que lo sabía, tío Es que lo sabía ¡Maldito! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! Me ha dejado nada, loco ¡Noooo! Iba a hacer easy win sin morirme Pero bueno Igual tengo el uno, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, esta jugabilidad de estos personajes Con Raja y Gamesh Es muy mala, ¿eh? Me coge tirando el plutón y me muero, ¿sabes? ¡Oh, ahí viene! ¡Uy! ¡No! Es que lo sabía ¡Hola, mis lisas carroblos! ¿Cómo estás, bro? Bienvenido Bueno, ya tenemos a Ryukumatoi Que lo reventamos con esta ¡Adiós, Gamesh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Qué dices! ¡Que está en el medio! ¡Qué descaro, tío! ¡Qué descaro, weón! Ya muertes, perro ¡Dame a Gamesh! ¡Uy! Lo hubiera hecho ese y brutal